Hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy Es algo así como Twitter, bueno es como Youtube pero con copyright, pero esta vez va a pasar en Twitter Bueno, Twitter protegerá los derechos de autor castigando a los usuarios que roben tweets Chucha, interesante La noticia es que a causa de crecimiento del robo de tweets a sus autores originales La red social Twitter comenzará a sancionar a los usuarios que copien o plagien tweets de otros usuarios Con un mensaje tipo CEPO, advirtiendo que se comete una violación a los derechos de autor El mensaje textual dirá, este tweet de arroba usuario ha sido retenido por violar las normas de derechos de autor Esta normativa intensifica las políticas de derechos de autor Que ya existían en la red social relacionada con el robo de contenidos Pero en este caso, la actualización de los términos dejaría expuesto al plagiador La duda que genera esto es ¿Existen los derechos de autor tal como los conocemos en otros ámbitos dentro de Twitter? ¿Podemos proteger o reclamar como propio nuestro historial de tweets? En caso de ser así, tal como plantea Twitter También se deberían cobrar por reproducción de tweets O estarán protegidos por Creative Commons Ya que los derechos de autor no solo protegen el robo o plagio Sino también la reproducción no autorizada Tal como se expresa la nueva normativa Cualquier usuario no solo podría reclamar la autoría de un tweet Algo que la red social pretende defender Con este nuevo mecanismo a través del mensaje de advertencia Sino que también se podría reclamar derechos de autor Cuando un medio cita algún tipo de información obtenida De algún usuario de Twitter O sea, prácticamente van a ser algo como copyright ¿No? Por ejemplo, yo pongo un tweet Mi pinga es grande Y tú vas y lo ves chistoso Ja, 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 ja Los copias y los pegas Automáticamente yo lo puedo reclamar Porque, ¿sabes qué? Este usuario de acá se copió mi tweet Y lo voy a reclamar Prácticamente van a dar un mensaje de más Prácticamente una nueva huevada, sinceramente Para mí es una huevada, sinceramente Así que me despido Fui Duxativa Live favoritos Comenta qué opinas sobre esto Y obviamente nos veremos hasta la próxima No se olviden, ¿eh? No se copien mi tweet Mi pinga es grande Autor Duxativa Y Horseman Un abrazo Y nos vemos hasta la próxima Chao